He deseado por lo menos dejarles una casita a mis hijos, ya que tuve la oportunidad de venir a este país, pues quiero aprovechar, pero imagínese, yo vengo aquí a este país y me encuentro ya con esta nueva ley, ya es un poco difícil uno poder salir a buscar trabajo y la verdad que aquí es la única área donde uno puede estar trabajando más tranquilo. Hola chicos, que gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a mi canal, si me oyen una voz diferente es porque tengo un poco de gripe, pero esto no para, así que hay que seguir dándole. Hoy estamos haciendo un recorrido en el área de Homestead para ver cómo se sigue manteniendo la situación referente a la ley anti-inmigrante SB 1718, ya que esta zona es muy conocida por todas sus áreas agrícolas y sus construcciones en proceso. Uno de los primeros lugares donde vamos a parar hoy es en esta obra de construcción que se está desarrollando aquí en el área de Homestead. Hoy es miércoles aproximadamente sobre las ocho y media de la mañana, nueve de la mañana y hay varios equipos pesados trabajando, operando, con total normalidad. Chicos las conclusiones aquí las sacan ustedes, yo solamente les voy a mostrar cómo se ve el panorama. Una de las cosas que sí se nota es que hay muchos campos de cultivos que no se están trabajando, como por ejemplo este que está detrás de mí. Aquí normalmente el sembrado comenzaba desde allí, desde esa zona. Toda esta área que está aquí era completamente sembrado de algún tipo de producto. Este es el sistema de regadío, aquí lo pueden ver y está totalmente inutilizado esta área que pueden ver aquí. No sé si será por la aprobación de la reciente ley o será por algún otro motivo, pero la realidad es esta, un campo completamente preparado para el sembrado y no se está produciendo absolutamente nada. Para todos los emigrantes que estamos acá en este país, pues los perjudica en gran manera, porque nosotros somos las personas que se puede imaginar trabajando aquí y nosotros no le hacemos ningún daño a nadie. Nosotros trabajamos para mantener a nuestras familias, no para hacerle daño a ninguna persona. Es más, nosotros pagamos nuestros impuestos al gobierno, pues a todo el mundo. A todo el mundo, porque no solo a nosotros los inmigrantes, hasta los mismos americanos. Hasta los mismos americanos están perjudicando. Y más que todos nosotros, porque los miran como una persona, como un bicho raro, que no somos un ser humano, que nos merecemos respeto. Y que el gobernador, pues que rectifique las cosas, porque según lo que tengo entendido, que él se está lanzando para una presidencia y eso le va a afectar. Un deseo que le vaya bien a todos. Es más, creo que algunos nosotros nos vamos a ir, algunas personas nos vamos a ir de este estado, porque ya no se puede. No podemos ser los empleadores, ya los dueños de trabajo, ya no nos van a dar trabajo. Tenemos que irnos. Y esta es la triste realidad que se está viviendo aquí en el área de Homestead, una zona agrícola por naturaleza, por historia. Miren estos campos. Este es otro de los tantos que siempre estaban llenos de cultivos para alimentar, ya fuera la localidad o otros estados incluso. Hoy, completamente vacío y sin trabajadores. Recibí varios comentarios en el video anterior, donde hablaba acerca de los campos de tomate que se encontraban completamente desatendidos. Y el punto no era si los tomates estaban en el piso o si era domingo. La realidad, lo que estamos viendo, es que los campos están en el mismo punto exacto de hace 15 días atrás. Lugares que estaban completamente llenos produciendo alimentos. Y este, este es el triste panorama. Siempre he deseado, por lo menos, dejarles una casita a mis hijos. Ya que tuve la oportunidad de venir a este país, pues, quiero aprovechar, ¿verdad? Pero imagínese, yo vengo aquí a este país y me encuentro ya con esta nueva ley. Ya es un poco difícil uno poder salir a buscar trabajos. Y la verdad que aquí es la única área donde uno puede estar trabajando más tranquilo. Nadie sabe el sufrimiento que uno tiene hasta que uno lo está viviendo aquí. Uno dice, ay, me quiero ir para Estados Unidos, pero nadie sabe en realidad el sufrimiento que uno tiene en el trayectorio del camino, ¿verdad? No es como se la pintan a uno en su país. No, no, que aquí es mejor vida. Si es mejor vida, porque si uno trabaja duro, uno envía dinero para su país, pues, lógico, ¿verdad? Para que allá le va a aumentar más el dinero, pero aquí es bien difícil. Yo decía que, no, hijos, yo me voy y yo voy a trabajar duro y me los traigo. O sea, está escalofría, humedad todavía, pues. Y ahora yo les digo no. ¿Saben qué? Yo ya recorrí ese camino. Ahora yo estoy aquí. Yo prefiero trabajar yo aquí y mandarles a ustedes lo que necesiten mejor allá. Pero jamás, jamás, yo voy a arriesgar la vida de ustedes en ese camino. Jamás, en ningún momento les digo yo. No le deseo a nadie que venga, pues, la verdad que es mejor buscar otras maneras de venir para aquí y no arriesgar su vida y dejar su familia. Estos zapatos que ven ustedes aquí, estas zapatillas, fueron las que usó la señora Anita en su recorrido para llegar aquí a la Tierra de Libertad, a la Tierra del Sueño Americano. Increíble que estas zapatillas hayan recorrido todo ese camino. Aquí ven. Triste, ¿verdad? Yo quería seguir visitando algunos lugares para ver cómo se está comportando el efecto de esta ley hoy, a pocos días, de que entre en vigor. Y lo vamos a hacer. Pero ahora vamos a decir juntos gracias a todos esos trabajadores que con su esfuerzo de cada día permite que tengamos nuestros alimentos en la mesa. Y aquí volvimos, vamos a darle una sorpresa a estos amigos míos. Por aquí. Ahí les traje agua, pues yo pensé que no tenían nada, pero ¿ustedes están preparados aquí? Sí, papá. Aquí les traje agüito. Gracias, papá. Pero yo sí voy a coger una porque yo no tengo. No hay de qué, yo solamente quiero agradecerles el trabajo que ustedes hacen. Gracias, papá. 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 y esa gente que me explotó mucho, me golpearon, no quise demandarlas. Como me corrieron, ya me salí yo a trabajar al campo, a la calabaza, así. Me he quedado, a Dios se los he dejado. Me corrieron, me dejaron afuera durmiendo y ahí me fui yo a trabajar, como les digo. Y en el camino, primero de allá les voy a contar, en el camino, me preguntaban a mí que para dónde iba, para dónde venía. Y yo como no podía hablar, les decía entonces, les dije, no dijeron, está enfermita, hay que dejarla. 28 días me estuve caminando, por lo cierto, no lo llevan uno a la clínica. Chiquitilla sabía que me cayó parálisis, pero yo no me duele. Pero gracias a Dios que me dio la boquita así, no mis botillas ni mis manitos para mantenerme yo, para trabajar. Comprar una mitrala, para vivir de solita. Tranquila. Sin que nadie me esté molestando, quisiera, un ratito me pongo a llorar, quisiera tener billetes, yo le decía. Vamos, Pablo, me caigo. Como pueden ver, todavía se puede observar a algunos trabajadores en los sembrados. Pero la idea es cómo se ven estas áreas de homestead en comparación a dos meses anteriores. Esta situación no afecta solamente a la comunidad indocumentada, sino también a los dueños de estas propiedades, que las tienen hoy totalmente improductivas. Sí es verdad que Estados Unidos es un país de leyes, y que las leyes hay que cumplirlas, pero deben estar alineadas con los derechos humanos y la constitución. Las leyes deben ser para organizar y regular, pero siempre tomando al ser humano como prioridad. Todo país tiene el derecho de proteger y asegurar sus fronteras, eso es incuestionable. Pero esta decisión que tomaron está afectando a miles de familias que llevan años trabajando y viviendo en el país. En lo personal, tengo fe que esta ley pueda ser bloqueada en una corte. Yo insisto en que esto es una jugada táctica del gobernador de la Florida, quien en su candidatura para el 2024 se va a enfrentar con el expresidente Donald Trump. Yo solo les digo prohibido olvidar a todos aquellos que con su voto pueden sanar esta nación. Tengo fe que el pueblo de Estados Unidos sabrá hacer bien las cosas para poder seguir siendo la gran nación que es. Comunidad indocumentada. Lo importante es que no entren en pánico, que se asesoren con profesionales del tema y que no tomen acciones basadas en la desesperación. Y decirles que no están solos. Somos fuertes, somos importantes y tenemos muchas cosas que hacer por esta nación. No tengan miedo. Así me despido de este video, no sin antes recordarle que se suscriba al canal y como siempre les digo, comparte, comparte y comparte. Que el que comparte, siempre tiene más. Como mi Dios, no hay otro igual, estando mortos en pecado, le dio la vida y viva eterna. Si tú quieres conocer a ese Cristo de poder, entiérgale tu corazón y veas lo que puedas hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!